La Casa Natal de Morelos La Casa Natal de Morelos No debe nunca existir diferencia alguna entre las personas No importa si nada tienen, ni el color de su piel Pues el color de la cara no cambia ni el corazón ni el pensamiento Y somos IVA la extrema miseria y la extrema riqueza La idea de independencia no fue una casualidad Sepan que la soberanía solo reside en la nación Toda nación es libre y está autorizada para determinar la clase de gobierno que le convenga Y no ser esclava de otra Tenía casi 20 años sin ver a mi maestro Don Miguel Hidalgo Y no dudé cuando me invitó a acompañarle Me contó sobre las razones del movimiento que encabezaba Y sobre la importancia de organizarse para poder decidir libremente nuestro futuro Sin imposiciones Dimos libertad a quien la merecía Se logró la igualdad de los poderes para que ninguno esté encima de otro Y que los ciudadanos que forman los pueblos y la república Erijan libremente a quienes los gobiernan Hicimos las leyes que moderan la opulencia y la indigencia Así como también aquellas para que se eduque al hijo del labrador Como al del rico asentado Para que todo el que se queje con justicia Tenga un tribunal que lo escuche Lo ampare y defienda contra el fuerte y el arbitrario A pesar de todas las diferencias de pensamiento que puedan existir entre las personas Estoy seguro que todos añoramos vivir en una gran nación Porque llegar a acuerdos por el bien común Aún con quien no coincidimos Es una virtud de la nobleza humana Sé Lo que los mexicanos anhelamos para nuestros seres queridos Y para nuestro amado país Por ello les pido que nunca olviden el motivo de esta lucha Donde miles de mexicanos anónimos dieron su vida Para construir esta nación que no disfrutaron Ustedes y las futuras generaciones Tienen la obligación y la responsabilidad De perpetuar los ideales de libertad y justicia Entendamos que nuestra actual misión Es trabajar día a día Y construir ese México que todos soñamos El ser honestos y congruentes con nosotros mismos Y ayudar a todo aquel que lo requiera Que fortalezcamos nuestros valores Y los transmitamos a los que nos siguen Que todo esto se dé sin atropellos e injusticias Procurando siempre los caminos del entendimiento y la tolerancia Queridos hermanos Aprovechemos la ocasión tan oportuna que nos ha marcado el destino En la mano de la libertad les ha dispuesto la fortuna de cuidar Por lo que nosotros luchamos Si ahora no se liberan de los yugos modernos que se imponen Nunca lograrán su total libertad Vivan todos los pueblos del mundo Pero ninguno que domine a otro Viva México Y todos los mexicanos Vivan todos los pueblos del mundo